Hola, es el momento importante de todos los años, de Navidad, de Nochevieja, las emociones, los regalos, las expectativas, las esperanzas y yo os quiero desear felices, felices Navidades y que el Año Nuevo os traiga todo lo que deseáis, que os traiga prosperidad, buena salud, el trabajo que sea muy productivo y que también vengáis a verme en la oficina nueva que tengo en Puerto Banús, estoy en el epicentro de Puerto Banús, estoy justo en el medio donde se cruza todo dentro de Puerto Banús, una calle te lleva al Dío, la otra calle te lleva al Hueve, luego tenemos detrás Hagendax y estamos justo al lado de Dapaolo, entrada por el túnel peatonal, así os espero aquí, el teléfono mío, si no lo sabéis es el 952-810102 y os espero aquí y muchas felicidades y un beso muy grande a todos los amigos, a mis clientes y a los que todavía están por conocer, que eso es también muy importante, gracias. Gracias.